Hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos una vez mas a este su canal, el Mr. X Una vez mas andamos aqui dando el rol por las calles de Chilpancingo Esta mañana Podemos observar que Clima despejado Y una mañana tranquila Al parecer continuamos en la misma situacion Sin transporte publico aqui en la capital Pero vamos a esperar en el transcurso del dia A ver que sucede Porque si definitivamente hoy no hay clases Se suspendieron muchas actividades Aqui en la capital Debido al problema de Inseguridad Si al parecer se suspendieron varias labores Por eso el tema de la inseguridad de Chilpancingo Pero pues Miren Afortunadamente Otro nuevo dia, gracias a Dios Aqui andamos De nuevo Haciendo un videito para ustedes Esperando que sea des cuadrado No olviden Compartir Dejar su like Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y al parecer ya esta centrada ahi bien la camara Se estaba moviendo Bien Vamos a bajar por esta calle Bachelandia A ver que vemos Por ahi por La colonia universal Hacia El puntebar Vicente Guerrero No hay transporte Podemos ver gente Que viene caminando Para dirigirse A su trabajo No hay transporte Chilpancingo No hay transporte Chilpanse No hay transporte A su trabajo pues bien mi gente como pueden observar ya estamos bajando aquí a la avenida principal efectivamente no hay transporte podemos ver la gente que se va caminando no hay ninguna forma de trasladarse a sus centros de trabajo me levanté muy temprano ahora si amigos para hacerles un video estuve pensando que hacer para ustedes y un video fresquecito para que sea de su agrado y pues lo compartan amigos vamos a darle bueno acá darle regreso porque ahí está cerrado bajamos en esta calle que se llama ¿cómo se llama esta calle? Alfonso G. Alarcón llegamos a Parque de Alarcón desde luego esta es ahí está vigente estas son las avenidas principales de Chilván Sinadere cero transporte público cero tráfico en la ciudad vámonos del Alto de Bray Carros gracias gracias amigos ya andamos como pueden ver no hay tráfico no hay labores todo está barado aquí en Chilván ¿qué está pasando? Chilván Sinadere sin gobernadores no te acabes no te acabes no te acabes Pues así es amigos, así luce la capital del estado esta mañana, bastante triste la situación ¡Suscríbete al canal!